Bueno, muy contento, muy contento, feliz de estar de nueva cuenta iniciando una nueva aventura. Este disco es el número 24 de mi carrera y es un disco muy especial que ya ahorita les platicaré, porque aún daré más en él, pero muy pleno, yo creo que esta es una etapa como persona, como artista, llena de cosas muy bonitas. Y sí, efectivamente estamos con la agenda llena, trabajando muchísimo dentro de un lanzamiento, haciendo mentira y preparando las demás cosas, o sea que, son buenos días. Un premio, siempre, o una nominación, siempre será bienvenida. No estoy en este negocio para que me den premios, pero cuando toman en cuenta tu trabajo, entre muchos otros, pues siempre es motivo de agradecimiento y repito, siempre serán bienvenidos. Los billboards son unos premios especiales que se fijan más en los números que en la calidad y por eso tienen, bueno, también la calidad pues, pero es más bien un reconocimiento a los números y a los resultados. Y cuando te nominan, pues es una alegría especial. Es diferente a los Grammys, los Grammys te votan y te escogen miembros de una academia. Los billboards, pues es más el público y los resultados. Entonces está padre, está padre el poder ser reconocido como sea. Aunque para mí el mayor reconocimiento es que la gente que escucha mi música, pues sienta, realmente que la haga sentir. Es mejor premio. Con todo respeto, la opinión de cada quien es muy respetable. Yo creo que difícilmente el tipo de figuras como existían hace 3, 4, 5 décadas volverán a existir. Vivimos otra realidad, estamos conectados de una manera distinta, consumimos de una manera distinta. Evidentemente ya no va a habernos sido los que había hace 30 o 40 años del cine mexicano, porque ya ni cabe. Es otra realidad. Y yo creo que tienen diferentes tipos de reconocimiento en los tiempos ahora, que siguen manteniendo ese tipo de resultados, aunque, repito, tengan otra cara, tengan otro apellido, tengan otra educación. Pero seguirá habiendo siempre figuras populares de mucho arraigo y de mucho peso, siempre. Y si me considero ídolo, pues no, definitivamente no. Yo creo que esta es una carrera de un eterno comenzar, y así como no le estoy tirando a ganar premios, tampoco le estoy tirando a ocupar un lugar dentro de la historia o de volver mi ídolo de la música mexicana. No, me estoy tirando a ser feliz, de poder hacer con mi música el sonido que yo quiera. Y realmente disfruto lo que hago. No lo hago por la fama o porque me paguen buen dinero, eso es parte de... Pero realmente estoy en esto porque no soporto estar sin cantar o sin componer o sin hacer música. Lo demás, si soy ídolo, si no, si hay premios, si no, lo demás es...